Jorge, a ver con qué seguimos, porque este pasado fin de semana, a ver, sí, no el reciente, sino el anterior, hubo, no digo un batacazo, pero hubo una final de esas que no son habituales, ¿no? Y además que vos lo destacaste, la final de Alumni, ¿no? Que ganó Alumni. Sí, sí, que le ganó un partidazo, la verdad, en el clásico que se debía el rugby de la Unión de Buenos Aires, Belgrano y Alumni, Alumni fue fundado por gente que venía de Belgrano Athletic, a propósito, sale de un colegio inglés, de lo que veníamos hablando, Alumni, del Buenos Aires High School, que fue fundado por Alexander Walter Hanton, el inventor del AFA, el que fue el primer presidente del AFA, así que si tenemos en línea... Ya está, ya está, nuestro invitado estrella, para decirlo de alguna manera, y más estrella que nunca, por supuesto. Sí, además nuestro primer invitado, Rodríguez Jiménez Salice. Hola, Rodrigo, ¿cómo andás? Aquí Luis Talulo y Jorge Búzigo te saludan. Hola, Luis, Jorge, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Es para mí un verdadero honor estar hablando acá de rugby con ustedes. Gracias, Rodrigo, y ante todo felicitaciones por este título de alumni, en el cual vos fuiste uno de los entrenadores, pero yo le decía a Luis recién que era muy interesante hablar con vos, porque vos has seguido, has estado presente y trabajando en todo el desarrollo de rugby argentino en estos últimos años en la parte de alto rendimiento. Fuiste manager de los Pumas, si no me equivoco, en tres mundiales, por ahí hay alguno que me estoy comiendo. Estuviste, no sé si seguís al frente de todo lo que es Casa Pumas y de todo lo que es el organigrama de rugby de alto rendimiento. Y, bueno, lo primero que te quería preguntar era si alguna de esas experiencias la llevaste a cabo en este año que estuviste entrenando a tu club, alumni. Sí, mira, yo creo que nosotros somos experiencias, somos lo que aprendemos y obviamente que en el transcurso de mi vida me ha tocado estar en lugares y en momentos muy enriquecedores para mí desde lo personal, en términos de juego, en términos de organización de equipos. No solamente me ha pasado en la UAR, sino que donde yo me creí que también que es mi club, ¿no? Creo que el aprendizaje viene por ahí. Estoy seguro de que todas estas vivencias en algún punto me ayudan y hacen que mi cabeza pueda tener más posibilidades de escuchar diferentes campanas y después está, obviamente, en cada uno la elección de esas vivencias que ha tenido. Vos sabés que el viernes me tocó estar en el almuerzo que organizan anualmente los Pumas del 65, los Pumas originales, y el comentario general era el alto nivel que tuvo la final tratándose de jugadores amateurs, ¿no? Les recordamos al público, fue una final muy disputada, ganada en tiempo extra con un drop por parte de Alumni, pero fue un partido que podría haber quedado para cualquiera de los dos y de un ida y vuelta poco común fuera de lo que es el profesionalismo. ¿Cómo es hoy la preparación de un rugby del top 12 con aspiraciones a ser campeón como ustedes? Nosotros tenemos una preparación que es intensa, pero equilibrada, y tratamos de respetar mucho los momentos de descanso del jugador. Como bien decís, son jugadores amateurs que buscan prepararse y buscan tener todas las herramientas al alcance de su mano. Bueno, nosotros puntualmente, como lo llevamos adelante, es la preparación, obviamente, los tres estímulos semanales en el gimnasio, y otros tres estímulos, dos estímulos, te diría, en lo que sería más juego. Pero le damos mucha importancia al tema del descanso, creemos que justamente al ser amateurs ellos tienen la necesidad de poder no estar todos los días trabajando y haciendo cosas por el rugby, sino que está bueno esta posibilidad de poder descansar sus cabezas y poder enfocarse también en las cosas importantes que tienen en sus vidas cotidianas. Así que sería esa básicamente la preparación, son tres estímulos en gimnasio y son dos estímulos en cancha, haciendo cuestiones exclusivas de rugby. ¿Y eso cuántos días a la semana lleva? Y lleva tres días, generalmente los lunes, los martes y los jueves, y los miércoles ya tienen su día de descanso. Y ustedes entrenan en Tortuguitas, ¿no? Yo recuerdo que aquel equipo que fue primero, ganó cuatro campeonatos seguidos, se entrenaba acá en el velódromo de Palermo. Ustedes ya no, se entrenan en Tortugas. Y hoy ha cambiado mucho, incluso la gente que va a Alumni, hay mucha gente de la zona de Pilar, entonces eso favorece a que podamos entrenar en Alumni. Creo que eso también ayuda mucho a la identidad de los jugadores, de los entrenadores, de todo el mundo que vive el club. Siento que es algo muy importante haberlo seguido haciendo en un lugar tan alejado de Alumni. Por ahí genera, no genera, pero habría que buscar otras herramientas en términos de identificación de todos los que componemos el plantel con el club, que las hubiéramos encontrado. Pero bueno, hoy estamos contentos con esta forma de entrenar y creo que se ven los resultados en términos de cantidad de gente que estamos teniendo hoy, cosa que es algo muy bueno para nosotros. En definitiva, es el fin del club, ¿no? Claro. Rodrigo, Luis, te habla, buenas noches. Hola, Luis. La cuestión es, cuando hablamos del tema psicológico, ¿no? Que cada vez está más latente en el tratamiento que se le hace, no estoy hablando de un tratamiento ni médico ni psicológico, estoy hablando del tratamiento integral del jugador, no solo en lo estrictamente deportivo. Estoy viendo aquí los resultados, o repasando, mejor dicho, los resultados. Ustedes tuvieron dos caídas muy fuertes en el fixture de este año, contra el Casi y contra Cuba, caídas importantes. Después se recuperan y vuelven a golear, como si no hubiera pasado nada. Digo, ¿cómo trabajas? ¿Cómo trabajan ustedes la cabeza del jugador? Más allá del descanso y del reposo y del estar con la familia, ¿no? Creo que eso también es muy importante. Sí, es todo un desafío, porque nosotros tampoco tenemos herramientas muy desarrolladas. Obviamente que tenemos, tal vez, nuestra experiencia, nuestro sentido común. Te hablo de todo el cuerpo de entrenadores. Es real que el equipo ha sufrido en muchas situaciones durante el torneo. Nosotros lo tomamos y buscamos generar un aprendizaje a partir de no haber conseguido lo que buscábamos, ¿sí? Que particularmente es tener un buen partido de rugby. Y a través de esa identificación es donde nosotros hacemos mucho hincapié en que somos competencia, pero somos vínculos. Estos vínculos, estos vínculos son los que nos ayudan a estar más fuertes y más sólidos para poder aprender, tomar aprendizaje de las cosas que no hemos podido realizar, para así buscar mejorar siempre el equipo, ¿no? Además hay un... Sí, sí. No, no. Es todo un desafío, decías, me parece que ibas a decir vos. Es todo un desafío, es todo un desafío, porque también nuestras herramientas lo hablamos mucho con los entrenadores en muchas ocasiones, muchas situaciones donde tal vez nos quedamos sin herramientas para poder abordar algún tema y ahí es donde ya que tenemos a Iñaki Echegaray dentro del staff y dentro del club, que es alguien que nos guía y que nos ayuda... Especialista en coaching, ¿no? Exactamente. Te hago otra pregunta y te dejo con Jorge, que tiene que ver con esto, ¿no? Viste que en algunos deportes dicen, uy, nos ganan con la camiseta, sin hacer ningún prejuicio, ¿no? Porque yo no estoy ni en la cabeza de ustedes, ni en los jugadores, ni en vos, ni tus compañeros de conducción, etc. Pero digo, perdieron... Mirá qué cosa curiosa, ¿no? Perdieron los dos partidos en la etapa regular con Banco Nación. Van perdiendo por varios puntos, varios tantos, en el primer tiempo, en la final. Y terminan derrotando en la final al mismo equipo con el que perdieron en la etapa regular. En Belgrano, no va a correr. Perdón, en Belgrano, disculpame la confusión. Vos me entendiste, en Belgrano. Entonces digo, no hubo, digamos, no pisó eso de que la camiseta, etc. y todas esas cosas, ¿no? Ahí hay un poco una explicación también de la fortaleza mental de tus jugadores. Sí, no se lo atribuiría a una cuestión de camiseta, digamos. No, no, lo puse como un ejemplo burdo, digamos, pero que a veces pasa. Sí, sí, desde ya. Mirá, creo que una de las cosas más lindas que ha pasado después del partido, que voy a abrir un paréntesis, a nivel juego, nosotros no estamos tan contentos con cómo se terminó dando el juego en sí, pudimos hacer pocas cosas que nosotros hubiéramos querido hacer. Pero bueno, así se dio el desarrollo del juego. Cierro el paréntesis. Y continuando con esto que vos hacías mención, siento que es una enorme victoria del equipo haber podido capitalizar y haber podido aprender de los escenarios en los cuales nosotros no hemos podido salir a flote. Que como bien marcás esos partidos que vos decís, que vos decís, que los resultados terminaron siendo bastante avoltados, son escenarios que pudimos resolver, o que mejor dicho, que pudieron resolver estando dentro de la cancha cuando incluso la presión era aún mayor. Y ahí es donde siento que los vínculos que generaron entre ellos, la confianza, el haber vivido escenarios como ese y haber buscado otra solución. Eso es una de las cosas que diría que más satisfacción me genera. Haberlos visto como pudieron sobreponerse, porque como bien decís, hay 14 puntos de diferencia todos los partidos durante el año que hemos tenido tanta diferencia, no hemos podido salir a flote. Y en este escenario, que era con una presión muchísimo más alta, con todo lo emocional que había en juego, como el equipo se fortaleció, e incluso en el momento del suplementario sentías la energía y sentías la convicción del equipo para salir a buscar e ir atrás del deseo que tenían y que se habían propuesto desde que comenzó todo este proceso. Rodrigo, te invito a que repasemos un poco lo que es alumni, ¿no? Sí. Vos obviamente me vas a ir corrigiendo. En la urba, antes War, hay solamente 15 equipos o clubes que salieron campeones. De los 15, el más joven, el club más joven, son ustedes. Alumni, que fue creado en 1951, hace 73 años, y ya ganaron 7 campeonatos. Están ahí nomás de banco, de su rival del otro día, de Belgrano e Indú, que tienen 11. Pero además es un club que ha dado un montón de jugadores al seleccionado argentino, pero también ha sido muy importante en todo lo que es la parte dirigencial, ¿no? Yo tengo acá algunos nombres de jugadores que han sido Pumas, que son de alumni. El negro Poggi, Yanqui Braceras, Carlos Neira, Bebe Salvat, capitán de los Pumas en el Mundial del 95, Mario Negri, Gonzalo Camardón, integrante del equipo del 99, Alberto Bernet Basualdo, Puma de bronce, Rete González Iglesias, que jugó ahora la final y ha sido campeón, Puma en el 2015, Pablo Matera, capitán de los Pumas en el Mundial del 2019, Chirola Escolni, Manolo Aguirre, Fedez Chach, Pipe Paz, Fito Villalonga, Cris Cuolo, Ruso Abramovic, Rafa Carvallo, Chacha Chaval. Por ahí me estoy olvidando de alguno. Pero además han tenido un presidente de la UAR como Porfirio Carreras, y en managers de los Pumas, en Mundiales, vos fuiste manager en 2007, 2011 y 2015? Sí, en el 2007 en realidad no era el manager, era el abuelo Rolandi. Era el abuelo Rolandi que también fue en el 99. Exacto. O sea que también hay gente de alumni siendo managers de los Pumas. Vos estuviste con los Pumas en el 2007, 2011, 2015, seguís ligado a la UAR, ¿no es cierto? Sí. Sí, perfecto. Y cómo ves desde adentro, porque vos sí que podés hablar con propiedad, todo este proceso que ha ocurrido en estos últimos 15 años, por ponerle algún número. ¿Cuál es el secreto del desarrollo del rugby argentino? Como por ejemplo, haber llegado a una medalla olímpica, haber llegado al podio en todas las competencias importantes, haberle ganado a los All Blacks, a los Springboks, a los Wallabies, ¿dónde está el secreto de lo que se hace en la Unión? Mira, es una preguntaza. Espero estar a la altura de poderte responder, al menos desde mi perspectiva. Yo lo que siento es que la UAR, por lo menos desde que yo estoy trabajando ahí, se ha caracterizado por tener un norte para todos por igual. A mí me toca mucho hoy estar en la parte más administrativa de lo que es la Unión. Tengo la oportunidad también de ver cómo se fue organizando y mejorando y potenciado hacia la excelencia, hacia el trabajo como excelencia. Y siento que en eso ha ayudado y ha contribuido mucho el hecho de los Pumas jugando a los niveles a los que juegan y eso nos ha llevado y ha obligado a todos los estamentos de la Unión a buscar ser los mejores cada uno desde el rol que ocupa actualmente. A buscar darlo todo por la causa, que en definitiva es que haya más y mejor rugby para todos, y ocupando el espacio y el rol que tenemos para ser ese todo superador. Siento que viene por ahí esta frase que nosotros la tenemos muy pendiente, que es la unión de todos, identificar que estamos trabajando y hacemos todo esto por todo el rugby en general. Rodrigo, como para no abusar demasiado de tu tiempo, agradeciendo por supuesto tu generosidad de atendernos. Es un placer para mí conversar con ustedes de rugby. No, aparte no va a ser la primera vez, obviamente, ni la última. Es la primera, pero no va a ser la última, por supuesto. Y además veo que nos estamos quedando cortos con el tiempo, porque es una pasión todo esto. Pero te quiero preguntar, obviamente no tenés la bola de cristal, nadie la tiene, pero ¿cómo ves este próximo paso de los Pumas a partir del sábado que viene, en Europa contra Italia, Irlanda y Francia? Mi perspectiva del equipo es totalmente positiva, me ha tocado verlo y conocerlo a Felipe y todo el staff de trabajo que está trabajando con los Pumas. Siento que están muy organizados. Vamos a decirle a la gente, vos estás en Casa Puma, ¿no? Sí. Generalmente, o sea, que vos estás al lado de donde pasan las cosas. Claro. Sí, no, en realidad sí, pero de otro lugar. De otro lugar. Obviamente que si voy a Casa Puma, yo soy responsable de infraestructura de la Unión y dentro de mis obligaciones está obviamente la coordinación y que todo esté funcionando bien en Casa Puma. Pero, viste, sí, estoy ahí, pero bueno, desde otro lugar hay personas muy organizadas e idóneas que están a cargo de la parte del juego. Obviamente que nosotros como somos apasionados de este deporte y nos mueve también toda esta pasión y demás, sí, ya que si tengo alguna duda por ahí, en algún momento a alguno de los entrenadores me atrevo a preguntarles y siempre con buena predisposición también buscan ayudar y dar respuestas. Bueno, Rodrigo, la verdad que ha sido un placer. Gracias por todos estos minutos. Yo, tipo, casi 20 minutos nos diste de tu tiempo. Y felicitaciones campeón. Felicitaciones campeón. Y por muchos más campeonatos, por supuesto. Ojalá, ojalá. También quiero aprovechar para remarcar lo lindo que también es nuestro deporte, ¿no? Porque como bien decían, se jugó una final entre dos equipos que son unos buenos rivales y ha sucedido todo con un respeto y con una camaradería y con buena energía, que es algo para remarcar, es algo súper, súper importante, más con los tiempos que se vive de poca tolerancia que tenemos hoy. Y dejaron todo limpio, además. Todo limpio, todo limpio, todo ordenado, todo con buena predisposición de ambos equipos. Siento que es algo que tenemos que cuidar, que tenemos que seguir cuidando porque todos hacen mucho para que esto suceda. Pero bueno, fue la verdad que un gigantesco honor jugar esa final, cómo jugaron ambos equipos y cómo se comportaron con uno y otro resultado. Así que eso es algo importantísimo y está buenísimo esto de que, bueno, a Begrano le tocó la parte por ahí más fea, pero que se hayan comportado y que sean la calidad de personas que son. Y también siempre está buenísimo remarcarlo para tenerlo presente y regar esa plantita, ¿no?, de la tolerancia, de la amistad y que en definitiva no deja de ser un juego. Y bueno, acá estamos nosotros también para ayudarlos con la regadera, si vale el ejemplo. Formos, formos. Bárbaro. Bueno, Rodrigo, mil gracias. Nos debemos un café hace mucho. Ya lo vamos a tomar ahora que estoy jubilado. Te voy a pasar a ver. Sí, me encantaría, me encantaría. Bueno, felicitaciones de vuelta a vos y a todo alumni, porque la verdad que creo que te escuché decir esto, este es el éxito del club, ¿no?, de un gran club, que la verdad que alumni es un ejemplo de club. Así que felicitaciones ahí a todos los amigos. Un abrazo enorme. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Un abrazo, muchachos. Gracias, chao. Hasta luego. Bueno. Nos fuimos de mambo. Decime...